Desde muy lejos, tu jugador, el jugador tuyo al que le has mandado defender allí, al que tiene el balón, que está a 20 metros, se vuelve como loco. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a dar un tutorial rapidito de defensa secundaria. Me lo estabais pidiendo a miles, a miles, así que por fin os lo traigo. Os voy a dar algunos consejos de defensa en general, pero me voy a centrar un poquito en esa defensa secundaria. Bueno, deciros que para defender yo utilizo mayormente el botón L2, bueno, el gatillo izquierdo lo que vendría a ser. Si tú mantienes pulsado el gatillo izquierdo, el L2, tu jugador está alerta, tu jugador está atento para interceptar un pase, para hacer una pequeña entrada, si es que está muy cerca tuyo, el rival. Entonces es un botón que tenéis que estar casi permanentemente pulsándolo. Pero tenéis que tener en cuenta que si lo pulsáis y queréis correr de un punto a otro para llegar rápido, si pulsáis el R2, que es el de correr, tenéis que soltar el L2, porque si no vuestro jugador no va todo lo rápido que podría ir. O sea que para esas transiciones rápidas de ubicar a un jugador aquí o allá, soltar el L2 para que vaya más rápido. Y cuando ya estáis llegando a esa posición en la que queréis interceptar un pase, entonces pulsáis el L2. Mi manera de defender o el consejo que yo os doy es que no queráis ir hacia adelante a defender, es que defendáis hacia atrás, es que siempre cojáis los mediocampistas y los llevéis hacia atrás. No cojáis los defensas, los centrales y los saquéis hacia adelante a intentar robar un balón porque vais a crear un hueco a vuestra espalda que con cualquier pase ya se planta delante de vuestro portero. Vosotros no toquéis la línea defensiva a no ser que sea necesaria. Usar los mediocampistas o los interiores, incluso bajar con un delantero o con un extremo y meterlo ahí por el medio del campo. Y sobre todo quedaros a una cierta distancia del rival calibrando un poco hacia dónde va a tirar el pase. Y cambiar de cursor un poquito, cambiar de cursor a un mediocampista, al otro, cuanto más cerca esté del jugador al que creéis que le va a hacer el pase. Y jugar con eso, jugar con interceptar el pase y poquito a poco, poquito a poco, que él se acerque hacia vosotros más que vosotros hacia él. El cuadrado lo utilizo muy poquitas veces. Yo le tengo puesto carga con el hombro, no le tengo puesto lo de la entrada, le tengo puesto carga con el hombro. ¿Cuándo lo utilizo? Cuando realmente se da la circunstancia en la jugada de que estoy pegado a mi rival y él tiene el balón. Si estamos justo pegados, ahí le meto el cuadrado. Y normalmente funciona. Pero no le des, si está por detrás, no lo utilices dentro del área que te van a pitar penalti. No sé, en general no lo uso. Si sea justo esa circunstancia que estamos pegaditos, pegaditos así a la par o uno enfrente del otro, pues ahí sí le pulso el cuadrado. Pero ya os digo que tiene que coincidir esa circunstancia. La entrada deslizante por el suelo, con el círculo, la segada. A ver, la uso a veces, pero no es una herramienta de defensa constante, por así decir. O sea, si ves que se le ha ido el balón y ves que tú puedes llegar y te puedes lanzar, pues lánzate. Pero tanto el cuadrado como la segada no son cosas que se utilicen en la defensa, digamos, en cada jugada de defensa. Lo que tienes que tener claro para defender es la ubicación de tus jugadores. No sacar de zona los centrales, no mover la primera línea defensiva, moverte con los mediocampistas, cambiar el cursor entre ellos para tapar líneas de pase más que nada. Intenta no defender demasiado hacia arriba, porque hay que saber hacerlo muy bien, porque si no te vas a descuadrar el equipo todo para atrás y te van a meter goles fácilmente. Bueno, y después de estos consejos de defensa, os quiero hablar de la defensa secundaria, de cómo yo la utilizo, de qué es lo que me parece importante. Veo mucha gente en partidos que yo me cruzo que le dan constantemente a la defensa secundaria. Y bueno, algunas veces me roban el balón. Pero si tú utilizas una defensa secundaria con un jugador que está muy alejado de mí y yo tengo el balón, ¿no? Y él le da... Tengo mucho tiempo para ver que se acerca, para darle un pase a uno de al lado, incluso para girarte, hacer un amago y te vas muy fácil del que viene corriendo. Incluso si utilizas la defensa secundaria desde muy lejos, tu jugador, el jugador tuyo al que le has mandado defender allí, al que tiene el balón, que está a 20 metros, se vuelve como loco, va corriendo y no sabe muy bien ni a dónde va corriendo y no es aconsejable utilizar constantemente la defensa secundaria, utilizarla cuando está muy lejos el rival que tiene la posición del balón no es recomendable. Tienes que utilizar la defensa secundaria, o por lo menos bajo mi punto de vista y mi humilde opinión, cuando estés muy cerquita del rival. De hecho, lo que yo hago es, cojo, por ejemplo, un ataque que me están haciendo por banda. Pues cojo al lateral, suponte, lo acerco todo lo que puedo a ese extremo, al extremo que me está atacando del rival, lo acerco, yo con el cursor en la cabeza, quiero decir, manejo ese jugador y lo acerco, y una vez lo tengo bastante cerquita, cambio a un mediocampista o a otro jugador, pero según cambio le estoy pulsando la defensa secundaria, que por cierto se hace con R1. Tienes que pulsar una vez R1 y ya el jugador actúa por su cuenta, con el R1. Entonces lo que os digo es que yo acerco a los jugadores a la zona que luego quiero defender secundariamente, los acerco y cuando los tengo ya ahí a pocos metritos, entonces cambio de cursor a otro jugador, activo la defensa secundaria para que ese jugador que he acercado a la zona le presione y yo de mientras estoy tapando otra vía de pase, un poquito más lejana, por detrás. O sea que siempre intento utilizar la defensa secundaria cuando estoy muy cerquita del rival. Bien, porque las circunstancias se dan así y es el propio rival el que se acerca a un jugador mío y digo, hostia, defensa secundaria, le metes y hay que se peleen o si está lejos cojo yo a un jugador, lo acerco hasta allí, me cambio a otro jugador y ese que ha acercado le uso la defensa secundaria. Os diría que dentro del área intentéis evitar en la medida de lo posible, si es la circunstancia límite ya, que no te queda otra y pues usas todo lo que puedas, pues le metes la defensa secundaria. Pero dentro del área, tanto el cuadrado, como os he dicho, obviamente, la segada por el suelo y la defensa secundaria, todas esas cositas yo dentro del área intentaría evitarlas, porque te vas a comer una cantidad de penaltis importante. Al final dentro del área lo que te queda es coger el jugador más cercano al rival y tener el L2 pulsado para interceptar el tiro, teniendo en cuenta que si te hace un amago, tu jugador va a hacer quizá una animación así como si fuese a tapar un disparo, que en realidad no es, porque te está amagando, y se te va a quedar un poquito fuera del jugador, o sea, tampoco que os pese el dedo una tonelada sobre el botón y lo tengáis ahí aplastado todo el rato. Dentro del área, aguantarle, aguantarle y pulsar el L2 cuando veis que va a disparar. En este juego, con conseguir acercarte, pegarte al rival con uno de tus jugadores, ya casi seguro le robas el balón, porque ya mete en pie, o sea, la defensa es bastante activa en verdad. Así que, bueno, con calma. Él al final, si os tiene que atacar, tiene que acercarse a vosotros. Así que si la defensa la hacéis con calma, tapando vías de pase y acercándoos poquito a poco al rival, más bien acercándose él hacia vosotros, y sobre todo, no os sacáis jugadores de zona y lo hacéis con cierta calma, vais a ver que empezáis a recuperar un montón de balones. Y bueno, amigos, pues hasta aquí un poco mis consejos, mi experiencia con cómo defender, la defensa secundaria, un poquito esas cosas, los consejos. Espero no haberme dejado nada, seguramente sí, hay muchos más detalles, muchas más cosas, ya haremos más vídeos. Suscríbete para no perderte, pues, otros tutoriales que iré publicando por aquí, aparte de más contenido. Déjame en los comentarios todo lo que quieras saber, todo lo que quieras que yo grabe, todo lo que quieras que yo explique, y lo iremos publicando por aquí en el canal. Espero que os haya servido este vídeo, nos vemos en muchos más vídeos y directos, y hasta luego.